Señoras y señores, niñas y niños, tenía un programa hecho para hablar del pasado con Vine que se celebró en Indianapolis la semana pasada y analizar un poco a los mejores prospectos de cara al draft que está a la vuelta de la esquina. Pero ante la ola de información y desinformación respecto a la probable llegada de Tom Brady a los San Francisco 49ers y la cantidad de mensajes que me han llegado preguntándome sobre esto y lo que pienso al respecto, no me queda más que hacer este episodio turbo para analizar a fondo la situación, emitir una opinión y el porqué de ella. Les advierdo que a muchos a lo mejor no les va a gustar pero ni modo, así que sin ánimo de subirme al tren con este tema, comenzamos. ¡Go Niners! Empecemos por ver de dónde viene todo esto, en dónde explotó la bomba y quién liberó el hasta ahora rumor sobre la posible llegada de Brady a los 49ers. Resulta que hace unos días a un reportero de estos que les llaman insiders en New England, llamado Tom E. Curran, se le ocurrió soltarle a Adam Shane, un famoso columnista para NFL.com desde 2012, así de la nada, que los 49ers estaban pujando fuerte por firmar a Brady para este 2020. Curran dice que lo soltó como una broma inicialmente, porque él en realidad pensaba que Brady tenía un 50% de probabilidades de quedarse en Nueva Inglaterra y un 50% de llegar a Tennessee. Pero también dijo que lo soltó porque escuchó a Mike Florio, quien es un conocido comentarista de TV y locutor de radio deportivo, y a Dion Sanders hablar sobre el asunto. De pronto vio que se había hecho una bola de nieve enorme con el tema y pensó que había cometido un gran error, pero sostiene que gente cercana a Patriotas y a San Francisco, gente que según él sabe cosas, le dijeron no te retractes. Porque aunque es una realidad que la gerencia de San Francisco no está haciendo nada, o al menos no ha declarado nada al igual que la de Nueva Inglaterra, hay muchos factores que hacen pensar que no es una idea tan descabellada según Curran, pues todos saben que a Brady le encantaría jugar en el equipo de sus amores, ya que desde niño creció como fanático de los 49ers y Joe Montana. Además se dice que aunque Shanahan le gusta a Garoppolo, al parecer tiene algunas reservas con el techo que puede alcanzar y las decisiones que toma en general dentro del campo. Además se ha hablado mucho sobre que Belichick y Brady se han sentado a platicar sobre una posible agencia libre, pues como sabemos Belichick siempre estuvo en contra de la salida de Garoppolo de Nueva Inglaterra y fue Brady quien platicó con Kraft, el dueño de los Patriots, para que no lo dejaran ir. Pero el head coach de Nueva Inglaterra siempre vio a Jimmy G como su coreback del futuro, así que pensar en tenerlo de regreso sería salirse con la suya. A Brady ya no se le ve contento en Nueva Inglaterra, Belichick está buscando extender su legado y sabe que necesita un coreback joven que le dé más años ganadores, pues la dinastía de los Patriots parece acercarse cada vez más a su fin. Por otra parte, los 49ers tienen un equipo listo para ganar y tener un coreback del calibre de Brady podría ser el eslabón que hace falta y que le diera el tan ansiado sexto anillo a la franquicia. Además no sería la primera vez que San Francisco intenta adquirir a Brady, pues se dice que Lynch y compañía intentaron hacerse de sus servicios en 2017, pero al final consiguieron hacerse de Garoppolo a finales de esa campaña. Como sea, el rumor ya fue lanzado y las dudas se despejarán formalmente en los próximos días, semanas o tal vez meses, hasta que alguna voz autorizada, ya sea de parte de San Francisco o Nueva Inglaterra, diga si Brady se queda o no en Nueva Inglaterra o si se va a otro equipo. Mientras tanto analicemos los pros y contras para nuestros 49ers si es que se diera este movimiento. Los pros Como ya se mencionó, los 49ers son un equipo que lo tiene todo. Una de las mejores 5 líneas ofensivas de la liga, un ataque terrestre demoledor, tal vez el mejor a la cerrada de la liga, un cuerpo de receptores que tiene talento y que se puede nutrir aún más en la agencia libre o en el draft. Y si ponemos a Brady en esta situación, estamos hablando de una ofensiva prácticamente imparable bajo el mando de Shanahan. Además, los Niners cuentan con la segunda mejor defensiva de la liga y una frontal de ensueño. Un equipo muy joven y que si este año llegara al Super Bowl con Brady al mando, el anillo sería una muy fuerte posibilidad, pues tomando en cuenta que a la NFL le encantan esas historias de novela tipo Ray Lewis o Peyton Manning, el pensar en ver a Tom Brady retirarse con el equipo de sus amores levantando el séptimo anillo le caería como anillo al dedo a la liga y sería el final perfecto en la carrera de Tom. El tope salarial, si bien es un problema, el dejar ir a Garópolo le ahorraría el dinero suficiente a la organización para firmar a Brady por un año, pues se dice que Tom está pidiendo 30 millones por una temporada más. Además, reestructurar contratos de algunos jugadores y dejar ir a otros, como ya lo mencioné en los episodios de Revenge 2, daría aún más espacio en la nómina para pagarle a Brady. Brady podría limpiar un poco su imagen, ganando con uno de los equipos más queridos en el mundo y en especial con el equipo que más se le relaciona no solo por su niñez, sino por el eterno debate de quién es mejor, si Montana o él. Que por cierto, por ahí anda el video en la galería de Canal 49, se los recomiendo mucho. Por último, señalar que el sexto anillo es lo que ha buscado la organización por años, a costa de lo que sea, y una oportunidad así puede ser muy tentadora y única para York, Lynch y compañía. Tener el sexto Lombardi en las vitrinas podría hacer que pasáramos del odio al amor con Thomas Edward Patrick Brady Jr. Los Contras Lo primero es lo más obvio. Brady es un jugador de 43 años, que está viendo el final de su carrera. Su último año no fue lo mejor que le hemos visto, movilidad nunca tuvo, su brazo ha perdido fuerza y tal vez lo único que está buscando es de retirarse con un buen dinero asegurado en el bolsillo. Pensar en dejar ir a un coreback de 28 años, con récord de 21 ganados y 6 perdidos, que viene de meterte a un Super Bowl de una temporada de casi 4 mil yardas y más de 100 puntos de rating, que robaste de Nueva Inglaterra por una segunda ronda del draft, que como dijimos, el mismísimo Bill Belichick lo quería como su coreback del futuro, pero que ahora es el futuro y la cara de los 49ers al que quieren los jugadores y ven como su líder, que encaja perfecto en el plan de Shanahan y Lynch para ganar no solo un año, sino al menos 5 o 6 más. Y que además vende, no solo entradas, sino jerseys, patrocinios y con el cual todavía puedes negociar un contrato más rentable. Por un coreback que si bien es el más ganador de la historia, solo te asegura un año de contrato, que además sería carísimo, que está aún más propenso a una lesión, que no sabes cómo responderá sin Belichick y Josh McDaniels, porque aunque Shanahan es un gran coach, un cambio tan drástico, no sabemos qué tan favorable sea para ambas partes. Belichick se saldría con la suya una vez más, obteniendo de vuelta a Garópolo y renovar a su dinastía a costa de nosotros. Y por último, señalar que, si bien el sexto anillo es el sueño de todos, este proyecto no está buscando solo el sexto anillo, este proyecto está buscando el séptimo y hasta el octavo. De eso se trata esto, no solo de un anillo de Super Bowl, sino de una franquicia ganadora. Y Brady, un anillo es lo único que nos podría dar en el mejor de los casos. Pero recordemos que un solo jugador tampoco nos va a ganar el Super Bowl solito. Ya sé que el título del video es muy sensacionalista, pero quería que se metieran a verlo y ojalá hayan llegado hasta acá, pues he tratado de ser lo más objetivo con este tema, analizando los puntos que hasta ahora nos da. Pero mi conclusión es algo muy sencillo, esto no va a pasar. Y siento decepcionarlos, pero a la NFL, como les mencioné hace rato, le encanta hacer novelas, construir chismes y rumores de estos para mantenernos ocupados y que no abandonemos al 100% nuestra atención de la liga en el off-season. Y parece que les funcionó, muchos mordieron el anzuelo y hasta se emocionaron con la noticia, lo cual me hace ver la poca fe que le tienen al proyecto de Shanahan y Lynch, a pesar de venir de construir un equipazo en tan solo 3 años y meternos al Super Bowl. Así que, tache amiguitos. En lo personal no es nada contra Brady, pero a mí no me llama la idea de tenerlo en el equipo, por los contras que ya mencioné y porque yo sí creo y confío completamente en este proyecto, y apoyo a mi coreback, Jimmy Garopolo. Incluso Lynch hace días dijo Jimmy es nuestro hombre, lo cual, al menos a mí, me deja más que tranquilo. Lo de Brady habría tenido sentido unos años atrás, pero ya no es el momento, él va de salida y este equipo es el futuro. Así que espero pronto se deje de hablar del tema. Confiemos en este equipo, en estos jugadores, en este proceso. ¡Vamos más que bien, señores! ¡Vamos muy bien! Y bueno, una vez más llegamos al final de Canal 49 en esta edición Turbo Especial para intentar aclarar un poco todo ese chisme sin fundamentos sobre Brady en San Francisco. Si les gustó el video, compártanlo con sus amigos y regalen un like. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo nuevo contenido. Síganme en redes sociales para estar en contacto. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Canal 49 Oficial. Escríbanme sobre lo que les gustaría que se hablara en Canal 49. Todas sus opiniones son muy importantes. De hecho, ustedes lograron que hiciera este video. Les mando un abrazo enorme. Mucha buena vibra. Nos vemos en el siguiente para ahora sí hablar del NFL Combine 2020. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Nighters!